Esta hora a tu lado es lo mejor que me ha pasado Tú me gustas así, natural Yo soy loco con verte bailar Mata la liga, pa' ti ya es normal Hacemos un video y nos vamos a pirar Baila morena, combinamos como mar y arena Tú te luces y luces la prenda Es tu mi life, espero que entiendas El ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Que bien me modelas lo que compran en el mall Pil canelita sin usar bronceador Parten mojitos y se pasan alcohol Ahí es que me da alcohol Hacemos en Medalla y luego en Cartagena Me enamoré de ti bajo la luna llena Nunca imaginé que fueras tú mi nena Aparte mis parceros le llevan la buena Morena, ven baila, sexy, ven baila Si tienes amigos pues traela Vamos pa' la playa Olvida la toalla, sabe papi guancho no falla Morena, ven baila, sexy, ven baila Si tienes amigos pues traela Vamos pa' la playa Olvida la toalla, sabe papi guancho no falla Uh la la la, uh la la la, uh la la la, ro-po-po-po-po-po Uh la la la, uh la la la, ro-po-po-po-po-po Mirando el reloj, sé que te busco al ato Pero me desespero, porque es pena a la verte no puedo Ayer soñé con tus besos, en tu cama caí preso Quiero regalarte el mundo entero Y de tu vida ser tu compañero Oh, 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 oh Esta hora a tu lado es lo mejor que me ha pasado De tu boca estoy enviciado Tu cuerpo me tiene mal acostumbrado Esta hora a tu lado es lo mejor que me ha pasado En la cuenta tengo un par de mil ha chocado Y hasta el super Ibiza nos vamos a escapar El ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Yeah, yeah, yeah En la cuenta tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Yeah, yeah Para ver tu girl, que te vayan de ver Yo tengo a la matura, rompiste todos los levels Yo te llevo a coger sol, caluroso el wedding Y pa' reírme un poco de fruta y pepe Contigo no quiero una noche, quiero una vida entera Y de nuevo quiero verte y no aguanto la espera Ya no tenerte como que me desespera Ya yo me enchule y si supiera Besito a los domingos, yo me siento en el limbo Tú nunca me entendiste y yo me volví hasta gringo Love you forever my loba Yo soy tuyo y siquiera me roba Su mirada, el camino correcto Corriendo voy al cielo Cuando siento sus besos La miro, ella me baila Bailándome el astérico Bailándome el astor BraKeel Y no sé cómo Y pedirte perdón Se te lastima en tu corazón Siempre tuviste la razón Soy tu peor error La causa es tu dolor Tu único desamor Regresa por favor Soy tu peor error La causa es tu dolor Tu único desamor Regresa por favor Soy tu peor error Ayer la tomiga le pregunté por ti Me dijo que ya tú no estás pa' mí Que es muy difícil que digas que sí Porque te enteraste que otra yo le dé Hay par de panas bebesitas que tiran más Ya tú sabes que son de mal porque ya están pa' mí Si tú quieres pues sigue por ahí Que si te veo yo voy a ser como si no te vi Ahora solo me quedan los recuerdos Y me pongo triste cuando yo me acuerdo Cuando los labios te muerdo Y adentro yo te lo disuelvo Contigo mami es que me envuelvo Contigo es que me desenvuelvo Dice que a veces yo me pierdo Soy tu peor error Soy tu peor error La causa es tu dolor Tu único desamor Regresa por favor Soy tu peor error Que es lo que tú quieres que te llores Que a tu casa te lleves flores Que hay que hacer pa' que tú vuelves y te enamores Aunque siempre que arreglamos peleamos por tu rencor Tú dices que yo siempre hago que te empeore Pero tampoco te hacen después que mejore Si tú quieres no te llamo hasta que sane los dolores Más adelante vive antes con vecinos a mejorar Ahora solo me quedan los recuerdos Y me pongo triste cuando yo me acuerdo Cuando los labios te muerdo Y adentro yo te lo disuelvo Contigo mami es que me envuelvo Contigo es que me desenvuelvo Dice que a veces yo me pierdo Soy tu peor error La causa es tu dolor Tu único desamor Regresa por favor Soy tu peor error La causa es tu dolor Tu único desamor Regresa por favor Genio Soy tu peor error Regresa por favor traté en mi cuerpo Los hentros triunfos La verdadera ha vuelto, oíste, baby. Yo le quiero dar, en 4K, 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 yo le quiero dar, en 4K. Estoy cobrando por el party más de 70k, tienes que beberte mami, tú te chinasca, si tu mujer se pasa conmigo, la vamos a ca, por este loco, la mujer y bota más agua que la ca. Llegaron los people, recogen los chihuahuas, nos manden pa'l Cristo Redentor en una guagua. Cada vez que freno, demasiado piquete, manín, se me fue en los frenos. La mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. La mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Gil, 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 no te voy a mentir, fin de lo que sea te lo voy a conseguir, llame a Gil, 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 no te voy a mentir, que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo voy a mentir. Hay 24 calles que yo rompo, dime lo que quieres que yo te lo compro, y ese medio tuyo tiene cara de tonto, y si tú quieres yo la monto y se la desmonto. Oh, che, el dinero no falte, bebé, tú no ves que yo la tengo en play como es, si tú quieres cuarto llena memoria, pégate pa' la pared que quiero verte como es. No sé, tú eres loca, tú eres una crisis, abriste las patas con un chapi de pezzi. Oh, my God. Bienvenida al mundo fácil, gracias a Dios mío porque corona una lase. Yo le quiero dar en 4K. En diamantes son 200K, no tuve que insistirles, es una bella casa, el novio se me pega, aparte tengo una calle abajo con la amiga, y las puse en 8K, como no me llegan pues me tiran. Igual que la mujer tuya que también me tira, ese tigre se ve de mentira, yo facturo más que tú y eso sí no es mentira, si no es de TV que no llamen, si no tiene una mansión como ella que no llame, si tienen deuda que no llame, si no tienen carro como toda atrás tampoco llame. Frótame la lámpara y pídeme un deseo, no soy mago, pero en mi cuenta tengo un par de ceros y te lo cumplo, tú sabes que el problema no es dinero, pero tengo una misión y tengo que darte primero en 4K. Yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 4K. De Androna. De Androna. De Lombra. Ya no me he olvidado de ti, de que lo hicimos aquella noche. Fue mentira y dije que yo te amaba, pa' sentirlo adentro de ti, de tus sentimientos quiero nada, no fue para que te acostumbraras, pero me llamas si quieres sexo. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas, porque él no te hace sonreír. Me he visitado yo cuando tú te vas, pero por tu niña a mí me encanta verte ir. Y la vista ahí conmigo tú te vas, porque ya ni te hace venir. Me he visitado yo cuando tú te vas, pero por tu niña que a mí me encanta verte ir. Te ríe a Rondo, pa'. Con ese tipo tú siempre estás triste. Triste. Yo no sé pa' qué tú te envolviste. Te enamoraste, loco, esta chiste. De cuesta no te diste. Ese año más tú misma te lo hiciste. Y yo siempre te estoy esperando. Yo no sé lo que tú estás pensando. Regresa que la hora está pasando, el tiempo se te está acabando. Si no, pues entonces vete volando. Tú no te mereces que te falles. Él no te lo hace como yo, yo sé el detalle. Dime que tú quieres que te guayes. Callao' que no se entere nadie. Tú no sabes cuánto yo te adoro. Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro. Si él no te valora, mami, pues yo te valoro. Que siempre quiero verte con las cuatro, mami, duro. Tú diablo, tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo. Y tú te mojas cuando te hablo. Y te pongo en cuatro. Mi demonia. Te quedas o te vas, tú estás errónea. Diabólica. Se viste toda de negro, gótica. Una diablo es mujer. Me dame todos los tatuajes en mi piel. Bebiendo codeína. Y tus nalgas son mi heroína. Baby, tú eres una diabla. Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel. Y te quiero en mi cama. Y tú quieres que yo traicione a mi mujer. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas. Porque no te hace sonreír. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tus nalgas a mí me encanta verte ir. Y ya tú estás ahí conmigo tú te vas. Porque ya ni te hace venir. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tus nalgas a mí me encanta verte ir. Me dice cabrón. Por mí no me dejes solo. Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia. Ese burita demencia. Tú eres mala influencia. Porque te hicieron pa' mi preferencia. A tus siruanos le mando saludos. No falles que cuando te desnudes me quedé mudo. Los que te tiraron fui yo el único que pudo. Dile que yo soy el que te das a menudo. Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando. Cómo me miras cuando te estoy dando. Que tengas en el galo confieso. Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso. Conmigo un pasaje sin regreso. Y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso. Y mandalo a volar. Es un morón que no te supo valorar. No digas que no porque te puede juquear. Esto que tengo aquí tú tienes que probar. Él habla mucho y no sabe cómo mojarte. Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte. Tú lo que necesitas es un hombre que sepa tocarte. Yo no fronteo, dejo que el IP rezarte. Conmigo no tienes que mentir. En la cama no tienes que fingir que estás bien. No cojas lucha con el tipo si peleas. Mándale al carajo y dile que conmigo tú te vas. Porque no te hace sonreír. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Mándale al carajo y dile que conmigo tú te vas. Porque ya ni te hace venir. Manda. Tema. 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 Tema la pintura. El adiós. El adiós. Tema. 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 Los amigos tuvieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere ser es otro que se jode también El DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere ser es otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque sus mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Que yo te coja y te monta en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te desplora Dale la malete Que hace tiempo que se olvido de ti Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el petit Tú tan linda con tu culpecito petit Y esa barriguita con más cuadritos que te Mami, where you look Mañana desayunamos frutti look Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entramos al cuarto pero no pagas la luz Yo voy a castigarte por tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Ser es otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Qué vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Ser es otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Ser es otro que se jode también Te rías rondo Sech La verdadera vuelta oíste baby Panamá I'm Puerto Rico Dímelo flow Whoa, 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 whoa Stop that shit nigga Sech Oye baby Dile al noviecito tu hijo Caler de la verdadera vuelta Sí Pero en el Uber Paso mis noches pensando en ti Aquí en mi cama extrañándota Y a dónde voy Tú me acuerdas de ti Después de todo yo Ya me cansé Baby yo te boté Y te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te sacé Yo te sacé Yo te sacé Yo te boté Baby yo te boté Y desde que te hice a botar Las gatas son de tres en tres Si tú quieres preguntar si no me crees Que ya no tengo estrés Pa' completar la fila son express Tuviste como el mundo Se te fue a rebelde Y yo con ella en RD Que me enamoré el día que la probé Ya yo no creo que volviste Mami Porque el servicio te lo cancelé Si no respondo El problema va a tocar el fondo Mami respira hondo Mientras te lo escondo Contigo obligado yo me pongo el condón Pero posteo a media cancha baby como Rondon Y a ti te di una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no estás a altura Te lo juro por dios que por dios no se jura Yo te boté Te di banda y te suelte Pa' que sepa Pa'l carajo te mandé De mi vida te saqué Pa'l carajo te boté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño Y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la pase mal Pero te superé Y de mi vida te jodé Y de mi vida te jodé Yo te jodé Y te di banda y te solté Y te solté Y de ti no quiero saber Quiero saber Y pa'l carajo te mandé Hoy me voy a beber Esto es de la magia Yo te dedico en frianza y me fallaste Me burlaste de mí y me humillaste Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste Viste mi película y viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Y me siento cabrón porque no estás aquí Y así como viniste tú te puedes ir No te voy a negar que te sufrí la pase mal Pero te superé Y de mi vida te jodé Te jodé Te di banda y te solté Y de ti no quiero saber De mi vida te jodé De mi vida te jodé Yo te jodé Yo te jodé Caspel Nio Nosotros somos los marcos, bebé Tú me estás pendiendo de lo que te estamos queriendo decir Mira, dímelo, Caspel Nio Flow La Movie D.I.G. for life, mané John Martino John Martino D.I.G. for life, mané Esta es la verdadera vuelta, ¿viste, baby? G-G-G-G E-L-E-L-E-G E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E D.I.G. for life, mané Pa' que sepa Verdarigo es puta de las voces SHASHI Me dice que ella fuma Me pide que le enrole y lo prenda Me gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto para ella Me dice que ella fuma Me pide que le enrole y lo prenda Me gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto para ella Yo tengo una gata que fuma y se arrebata Dile hasta abajo como para los tiempos el guata Se hace la fina pero una sata Y ella me pilló con la culata Ese culo está bien en maril Yo te lo voy a un deal En dirección en un solo carril Yo no voy a parar yo voy a seguir La perco color rifle Sabes que ese culo ama girl De eso abajo te lo voy a romper Soy un simple hombre que le gusta a la mujer Si pillo la tuya también se lo voy a meterle Y después que yo le meto Obligado que le voy pa' meterle Se besa con su amiga pero no es pata De bella que ve que se trata Una miradita que delata De bella que eres que me mata No le gusta fumar y quemar y quemar de la mata Y arrebatarse pa' ponerse sata No le gusta bajarse la amiga campear por ella Si la pone a fumar yo se que de una te la lleva No le gusta la garaca le gusta crepe Si me ve quemando quiere que yo le docepe Se pone fresca y le da con hacer mejeque Yo que soy un bellaco aquí mismo le echo hueque Yo lo que quiero es una gata Para darle guata uva uva guata Que se arrebate y que se ponga bellaca Para darle guata uva uva guata Me dice que ella fuma Me pide que le enrolle y lo prenda Me gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que le enrolle y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Está bien rica y me dijo que se enúa si yo prendo Es que ella no dice que le estoy metiendo Me envía polvo a hacer la ubicación De camino pa' romperme chunaendo 6-0-2 los polvos son de doendo Cansada de la rutina el trabajo la aborrecio Yo llego y prendo Y siempre nos ponemos contentos Aprovechamos el tiempo Y sella la difícil se está haciendo Rolalo y dale saliva Y prende la sativa Después de darse dos cachas Se le cae la defensiva La bella tierra arriba ¿Cuál de polvo vamos a echarle? Y así todo comenzó Ella se presentó Me buscó la vuelta Con fiesta cogió Una mañana ella sacó Me pidió de favor Que lo preparara Y así fue que se dio Me pide que lo enrole y lo prende Me pide que lo enrole y lo prende Me gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que lo enrole y lo prende Me gusta arrebatarse Me pide que lo enrole y lo prende Me pide que lo enrole y lo prende Y yo que estoy bien puesto pa' ella Hoy yo compro una Zeta pa' fumar Y en ti no paro de pensar Es que no te quiero olvidar Desde que tú no estás me va muy mal Solo quiero que regreses Que sin ti no puedo Pero eso es si tú quieres Tú iré pa' atrás si tú me quieres Pero si tú no quieres A mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor nadie se muere Nadie se muere pa' que lo supere Tú iré pa' atrás si tú me quieres Pero si tú no quieres A mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor nadie se muere Nadie se muere Después que lo supere Vemos floquileros pero estamos late Tú has visto los cheques estos de 36 Yo te voy a dar un par de días de break Pa' que vire conmigo y te coma la estrella No estamos chévere ahora estamos Blu-ray Fumando high dentro de un X6 Echando porque prima me evita el delay Yo manejo el condado con otra Comiendo frutita y pancake Yo sé que tú me quieres Yo también te quiero Si algo te pasa en la calle me muero Dale vuelve a casa y recoger reguero Y pichea los cueros Porque gracias a ti ya no soy pistolero Por culpa tu orgullo que mereces Pero si quieres regresa bebé Sabes que yo te quiero Tú iré pa' atrás si tú me quieres Pero si tú no quieres A mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere Tú iré pa' atrás si tú me quieres Pero si tú no quieres A mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor nadie se muere Nadie se muere Porque no te voy a negar Que me hace mucha falta Te sigo esperando Pero tú te tardas Rezo' un padre nuestro Y uno me la guarda Si yo fuera otro Deseo que un rayo Ahora que estoy en baja Te pusiste en alta Diciendo a todo el mundo Que te tengo harta Voy a romper tus fotos Recuerdo viscarte Y me voy pa' la calle Si tú quieres pues brinque y salta Yo sé que tú me quieres Yo también te quiero Si algo te pasa en la calle me muero Dale vuelve a casa Y recoge reguero Y pichea los cueros Porque gracias a ti Ya no soy pistolero Por culpa tu orgullo Es que me desespero Si quieres regresa bebé Sabes que yo te espero R.I.G. for life my nigga Hoy yo compro una seta pa' fumar Argentino paro y pensar Es que no te quiero olvidar No te entiendo lo que te estamos queriendo hacer Desde que tú no estás me va muy mal Solo quiero que regreses Que sin ti no puedo estar Si tú quieres Tú irás pa' atrás si tú más quieres Pero si tú no quieres A mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor nadie se muere Nadie se muere Pa' que lo supere Tú irás pa' atrás si tú más quieres Pero si tú no quieres a mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere Porque lo supere Babe Tare Tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir Esta es la verdadera vuelta Babe Ahora dime John Martino Esta es la segunda temporada ¿Viste baby? Suave Suave Sinfónico Janjo The IT for life man La Tata La Tata La Tata Ahora dime los habich Mamo' pa' llegar La verdadera vuelta La Tata 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 Y ahora quiere vivir lo que antes no vivió Y ahora pide sexo y lo mismo quiero yo Tato Gucci, ey, ey A ella le gusta fumar las cripas Pero siempre en pipi pa' los mochisuchi, ey Me salió media bicha la tipa Pero lo merita, así que Tato Gucci, ey Como el father yo le digo cuchi cuchi, ey, ey Tiene una amiga media buchi, ey Así que si Patrizón se activa, más nada se diga En un video se si por el nacha con el filtro de perra Quien se viene primero en la cama tenemos guerra Y el padre dispensario lo con mano en la cartera Tato Gucci, tato Gucci, tato Gucci, tato Versa, tato Ferra La amiga seguro también se apunta Sin echarme perco yo la rompo las dos juntas Que si soy un bellaco ya lo vi que pregunta Un hijo de puta siempre se lo cambia ruta Y no fantamian pa' llegar Le de mientras prendo tienen que besar Se vivo así tuve que acostumbrar Me gustan las dos en cuatro porque la tienen rosita como el Tucci Aún hay el asunto con la Gucci Me gusta verla brincar, la sabana apretarla Adentro no la voy a echar, no te vayas a equivocar Que claque noche me espera Un poquito de hookah te marea Voy a sacar los chavos y se me caen los condones en la cartera Tranquila si quieren los dedos y vamos a capela Eh, good morning, hello Mi cuchi cuchi, le gusta el re de sabana Gucci Quien la meta pa' dentro de la duchi Se tira pa'l trizo Contra la para aunque rompa el tizón Dicen que soy el mejor aunque ya tengo 20 Si son 23 Quiere que la graje pero con la red Que apague las luces y prenda las leds Se puede llevar cien y ta' to' Gucci Ey A ella le gusta fumar las cripas Pero siempre en pipi pa' los mochi y sushi Ey Me salió medio a bichar la tipa Pero lo me erita Así que ta' to' Gucci Ey Como el faja yo le digo cuchi cuchi Tiene una amiga media Gucci Así casi punto y son sedativa Más no se diga El creepy le está dando patata Gosta se junta pero la nota la delata Esa me huele peperona de pirata Y se atea sata Cuando fuma se pone bella de zapata Suelta con la de abajo Pelio con el novio Pa' salir le importa un carajo Santa pide crema aparto Y se la voy a dar Le dije aprieta el pote Pa' sacar la crema y poderte el untar Si tienes una pana Vamos pa'l tracillo se pueden juntar Se queda punta Sin preguntar Me voy a prestar Y después que me venga voy a bichar Y si me llames Slay a rechazar Dicclown Everybody go to the discotec Mami te to' Gucci y el botón Adentro la cartera la corta más el botón No lo hablo de película, es peliculón A que hace tiempo la tenemos un montón Tú y yo tenemos conexión Pégate pa' acá bebé sin la preocupación Estoy esperando que tome la decisión Que tú quieras hacerte toda Dime cuánto es la inversión Que yo te los voy a dar la hora Si yo te lo hago puesto que tú te enamoras Yo no te miento a ti Te estoy hablando de Cora 35 mil por party Solo canto media hora Mucho Gucci, mucho Gucci, mucho Fendi También yo soy un loco Pero más te horas tremendo Pégate y te voy a morder la Bambi Deja el novio tuyo que tiene el Mercedes Ojo de Río Rondo Dime, Darrell Este es el pelaje Encho por Leones Yo caute Pauta Caute Caute Yeah Rafa Papón Preteado Preteado, baby Con Puchuela Caute Me como Doctor Cautierio Wilfred Y un saludito al que me hace la pista Yo mismo Te disco, man Y su piccolo Como suena a vos Dímelo, dímelo ya Ya no me he olvidado de ti Desde que lo hicimos aquella noche Fue mentira, dije que yo te amaba Pa' sentirlo adentro de ti De tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbrara Pero me llamas si quieres sexo Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque él no te hace sorreír Bebecita oigo cuando tú te vas Pero por tu nega a mí me encanta verte ir Y la vista ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita oigo cuando tú te vas Pero por tu nega a mí me encanta verte ir De Río Rondo Con ese tipo tú siempre estás triste Yo no sé pa' qué tú te envolviste Te enamoraste y loco está chiste De cuesta no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste Y yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando El tiempo se te está acabando Si no, pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Él no te lo hace como yo Yo sé el detalle Dime que tú quieres que te guayes Callao' que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa, mami Tú eres mi tesoro Si él no te valora, mami Pues yo te valoro Porque siempre quiero darte Con las cuatro manos de oro Tú diablo Tú eres mi kilo Y yo soy tu Pablo Y tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi demonia Te queda o te va Tú estás errónea Diabólica Se viste toda de negro, gótica Una diablo es mujer Y me dame todos los tatuajes en mi piel Bebiendo escodeína Y tus nalgas son mi heroína Baby, tú eres una diabla Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya tú te ir conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Baby, no me dejes solo Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Ese burita demencia Tú eres mala influencia Porque te hicieron pa' mi preferencia A tus siruanos le mando saludos No falla que cuando te desnudé me quedé mudo Todo lo que te tiraron fui el único que pudo Dile que yo soy el que te daté a menudo Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando Cómo me miras cuando te estoy dando Ay, yo, hey, yo No cantan ese nalga lo confieso Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso Conmigo es un pasaje sin regresos Voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso Y mandalo a volar Es un morón que no te supo valorar No digas que no porque te puedes juquear Esto que tengo aquí tú tienes que probar Él habla mucho y no sabe cómo mojarte Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte Tú lo que necesitas es un hombre que sepa tocarte Yo no fronteo, dejo que el IP rezarte Conmigo no tienes que mentir En la cama no tienes que fingir que estás bien No cojas lucha con el tipo si peleas Mándale el carajo y dile que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ahí está ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Hear this music Regal hasta la muerte, baby Díky, 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 ya Díky, díky Díky, díky, díky Dímelo, díky Díky, díky, díky Díky, díky Díky Díky, díky Yo le iba a grabar, pero en baja calidad, y ella me dijo que no, que no está, es una maldita loca, una ratatá, ella lo que quiere es que la ponga en 4K. Yo le quiero dar, en 4K, yo le quiero dar, en 4K, yo le quiero dar, en 4K, yo le quiero dar, en 4K. Estoy cobrando por el party más de 70K, tiene que beberte mami, tú te chinasca, si tu mujer se pasa conmigo, la vamos acá, por este loco, las mujeres, bótanme agua que la caja. Llegaron los people, recogen los chihuahuas, los manden pa' el trito, redentorle una guagua. Cada vez que freno, demasiado piquete, manín, se me fue en los frenos. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. No te voy a mentir, fíjate lo que sea, te lo voy a conseguir, llame a Gil, 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 no te voy a mentir. Que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo voy a mentir. En 4K que yo rompo, dime lo que quieres que yo te lo compro. Y ese novio tuyo tiene cara de tonto, y si tú quieres yo la monto y se la desmonto. Oh, che, que el dinero no falte, bebé. Tú no ves que yo la tengo en play como es. Si tú quieres cuarto llena, me muevo, y pégate pa' la pared que quiero verte como es. Que no sé, tú eres loca, tú eres una crisis. Abrirte las patas con un chapi de Pepsi. Oh, my God. Bienvenida al mundo fácil. Gracias Dios mío porque corona una la sí. Yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 4K. En diamantes son 200K, no tuve que insistirles, es una bella casa. El novio se me pega, aparte tengo una calla. Abajo con la amiga, y las puse en 8K como no me llegan pues me tiran. Igual que la mujer tuya que también me tira. Se tigre se ve de mentira, yo facturo más que tú y eso sí no es mentira. Si no es de TV, que no llamen. Si no tiene una mansión como ella, que no llamen. Si tienen deuda, que no llamen. Si no tienen carro como toda atrás, tampoco llamen. Frótame la lámpara y pídeme un deseo. No soy mago, pero en mi cuenta tengo un par de cerros y te lo cumplo. Tú sabes que el problema no es dinero, pero tengo una misión y tengo que darte primero en 4K. Yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 4K. Ya no me voy dar. Yo le quiero dar. No, no. Yo le quiero dar en 4K. Y yo le quiero dar. Yo le quiero dar. It's gonna be it. We're our songdarNARA. y no sé cómo, y pedirte perdón, se te lastima en tu corazón, siempre tuviste la razón, soy tu peor error, eh, la causa es tu dolor, eh, tu único desamor, regresa por favor, eh, soy tu peor error, eh, la causa es tu dolor, eh, tu único desamor, regresa por favor, eh, soy tu peor error, ay, la toma y ya le pregunté por ti, me dijo que ya tú no estás pa' mí, que es muy difícil que digas que sí, porque te enteraste que otra yo le dé, hay par de panas bebesitas que tiran más, eh, ya tú sabes que eso no es mal porque ya están pa' mí, eh, si tú quieres pues sigue por ahí, que si te veo yo voy a ser como si no te vi, ahora solo nos quedan los recuerdos, y me pongo triste cuando yo me acuerdo, cuando los labios te muerdo, y adentro yo te lo disuelvo, contigo mami es que me envuelvo, contigo es que me desenvuelvo, y dice que a veces yo me pierdo, soy tu peor error, eh, la causa es tu dolor, eh, tu único desamor, regresa por favor, eh, soy tu peor error, que lo que tú quieres que te llores, que a tu casa te lleves flores, Que hay que hacer pa' que tú vuelves y te enamores Aunque siempre que arreglamos peleamos por tu rencor Tú dices que yo siempre hago que te empeoras Pero tampoco te hacen nada porque mejoras Si tú quieres no te llamo hasta que sanes los dolores Más adelante vive antes con vecinos a mejorar Ahora solo me quedan los recuerdos Y me pongo triste cuando yo me acuerdo Cuando los labios te muerdo Y adentro yo te lo disuelvo Contigo mami es que me envuelvo Contigo es que me desenvuelvo Dices que a veces yo me pierdo Soy tu peor error La causa es tu dolor Tu único desamor Regresa por favor Soy tu peor error La causa es tu dolor Tu único desamor Regresa por favor Genio Soy tu peor error Real G4 line Ya estás el disco Y estelía rondo Y te rías rondo Sigue aquí tomándose otro trago Su exnovio con otra está Los amigos tuvieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora a locuro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Ahora haces lo que quieres Cuando quieres y si no quieres Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a locuro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora haces lo que quieres Cuando quieres y si no quieres Eres otro que se jode también Ahora es pa' ella los días son grises Porque sus mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Así yo te coja y te monta en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de todo lo malo te despele la malete Hace tiempo que se olvido de ti Puro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gana Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Qué vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que no sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también De Ria Rondo Sech La verdadera vuelta oíste baby Panamá I'm Puerto Rico Dímelo flow Whoa, 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 whoa Stop that shit, nigga Sech Oye baby Dile el noviecito tuyo Cala el de la verdadera vuelta Sí Pero en el Uber Pero en el Uber Pensando en ti Pensando en ti Aquí en mi cama Extrañándote Y a dónde voy Tú me acuerdas Después de todo Después de todo yo Ya me cansé Baby Yo te bote Te bote Te bote Te di banda Y te solté Yo te solté Pa' el carajo Te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Y de mi vida La verdadera vuelta oíste baby Yo te bote Baby yo te bote Y desde que te di esa bota Las gatas son de tres en tres Si tú quieres preguntar si no me crees Ella no tengo estrés Pa' completar la fila son express Viste como el mundo se te fue al revés Y yo con ella en RD Que me enamoré el día que la probé Ya yo no creo que volviste de Mami Porque el servicio te lo cancelé Si no respondo El problema va a tocar el fondo Mami respira hondo Mientras te lo escondo Contigo obligado yo me pongo el condón Pero posteo a media cancha baby como rondón Y a ti te di una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no estés a altura Te lo juro por Dios Que por Dios no se jura Mueve yo te bote Te di banda y te solté Pa' que sepa Pa' el carajo te mandé Pa' el carajo te boté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amor Y ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño Y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la pase mal Pero te superé Y de mi vida te jodé Yo te jodé Y te di banda y te solté Y te solté Y el destino quiero saber Quiero saber Y pa' el carajo te mandé Hoy me voy a beber Esto es de la magia Yo te di confía si me fallaste Me burlaste de mí y me humillaste Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste Viste en mi película y viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Me siento cabrón porque no estás aquí Así como viniste tú te puedes ir No te voy a negar que te sufrí la pase mal Pero te superé Y de mi vida te jodé Te jodé Te di banda y te solté Te solté Y el destino quiero saber Quiero saber De mi vida te saqué You're based down Y el destino quiero saber Yo te jodé Tu la mueve Kin! Io! Esta es la verdadera vuelta ahorita, baby. Oh, 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 yeah. Erindica Yeo. Erindica Chori Complete. Pa' que sepa. Verdad, arigua puta de las voces. Swatchy. Bye. Rata Sato. Rata Sato. Me dice que ella fuma. Me pide que lo enrole y lo prenda, me gusta arrebatarse y, yo que estoy bien puesto pa ella. Me dice que ella fuma. Me pide que le enrole y lo prenda, me gusta arrebatarse y, yo que estoy bien puesto pa ella. Yo tengo una gata que fuma y se arrebatas Dile hasta abajo como pa' los tiempos guata Se hace la fina pero una sata Y ella me pilló con la culata Ese culo está bien en maril Yo te lo voy a hundir En dirección en un solo carril Yo no voy a parar, yo voy a seguir La perco con los rifle Tú sabes que ese culo ama que él De eso abajo te lo voy a romper Soy un simple hombre que le gusta a la mujer Si pillo la tuya también se lo voy a meter Y después que yo le meto Obligo que la mujer va a matar Se besa con su amiga pero no es pata Debe ya que ver que se trata Una miradita que delata Debe ya que eres que me mata Se besa con su amiga pero no es pata Debe ya que ver que se trata Una miradita que delata Debe ya que eres que me mata Me gusta fumar y quemar de la mata Y arrebatarse pa' ponerse sata No le gusta bajarse la amiga que apia por ella Si la pone a fumar yo se que de una te la lleva No le gusta la cara que le gusta crepe Si me ve quemando quiere que yo le docepe Se pone fresca y le da con hacer mexique Yo que soy un bellaco aquí mismo le echo un preque Yo lo que quiero es una gata Para darle guata Uba uba guata Que se arrebate y que se ponga bellaca Para darle guata Uba uba guata Me dice que ella fuma Ok Me pide que le role y lo prenda Le gusta arrebatarse Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que le role y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Está bien rica y me dijo que se enúa Si yo prendo Es que ella no dice que le estoy metiendo Me envía por WhatsApp la ubicación De camino pa' romperme he hecho una endo 602 los polvos son de doendo Cansada de la rutina el trabajo la aborrecio Yo llego y prendo Y siempre nos ponemos contentos Aprovechamos el tiempo Y si ella es la difícil se está haciendo Y enrola lo y dale saliva Y prende la sativa Y después de darse dos cachas Se le cae la defensiva La bella queda arriba Con cuál de polvo vamos a echar Y así todo comenzó Ella se presentó Me buscó la vuelta Con fe saco yo Una mañana ya sacó Me pidió de favor Que lo preparara Y así fue que se dio Con la nota zumba Le paso el light En la oscuridad El lume El camuflaje La cherry alumbra Y lo que se ve Cómo te la vives En el baile Ella no cambia el control Así consigue lo que quiere Veo que todos se mueren Por tener esta conversación Pero yo tengo el placer Porque a mí es que prefiere Y solo llena de envidia Porque conmigo se ve mejor Me dice que ella fuma Me pide que lo enrole y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que lo enrole y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Ahora sí El Héroes Columplera Dino Records hoy yo compro una seta pa fumar en ti no paro y pensar es que no te quiero olvidar no estoy entiendo lo que te estamos queriendo hacer Desde que tú no estás me va muy mal Solo quiero que regreses Que sin ti no puedo Pero eso es si tú quieres Tú irás pa' atrás si tú me quieres Pero si tú no quieres a mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor nadie se muere Nadie se muere pa' que lo superes Tú irás pa' atrás si tú me quieres Pero si tú no quieres a mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor nadie se muere Nadie se muere Vemos flowquileros pero estamos late Tú has visto los cheques estos de 36 Yo te voy a dar un par de días de break Pa' que vire conmigo y te coma el estate Ya no estamos chéverees ahora estamos blu-ray Fumando high dentro de un X6 Echando un Poképrime a mí evita el delay Yo amanezco el condado con otra Comiendo frutitas y panqueyes Yo sé que tú me quieres Yo también te quiero Si algo te pasa en la calle me muero Dale vuelve a casa y recoger reguero Y pichea los cueros Porque gracias a ti ya no soy pistolero Por culpa tu orgullo es que me desespero Si quieres regresa bebé Sabes que yo te quiero Tú irás pa' atrás si tú me quieres Pero si tú no quieres a mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere Después que no te van a ver que me hace mucha falta Te sigo esperando pero tú te tardas Te rezo un padre nuestro y un hombre la guarda Si yo fuera otro deseo que un rayo Ahora que estoy en baja te pusiste en alta Diciendo a todo el mundo que te tengo harta Voy a romper tu foto Recuerdo ubicarte y me voy pa' la calle Si tú quieres pues brinque esa harta Yo sé que tú me quieres yo también te quiero Si algo te pasa en la calle me muero Dale vuelve a casa y recoger reguero Y pichea los cueros Porque gracias a ti ya no soy pistolero Por culpa tu orgullo es que me desespero Si quieres regresa bebé Sabes que yo te espero Hoy yo compro una seta pa' fumar Argentino paro y pensaba Es que no te quiero olvidar No te entiendo lo que te estamos queriendo hacer Desde que tú no estás me va muy mal Solo quiero que regreses Que sin ti no puedo pasar Si tú quieres Tú irás pa' atrás si tú más quieres Pero si tú no quieres a mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor nadie se amara Nadie se amara Pa' que lo supere Pero si tú no quieres a mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor nadie se amara Nadie se amara Pa' que lo supere Baby Dale Tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo hacer Esta es la verdadera vuelta Ahora dime yo Martino Esta es la segunda temporada Suárez Sinfónico Yaño Yaño Si hay que for life Mane La ta 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 Para dimmelo Javi Vamos pa' llegar La verdadera vuelta Baby Fase Fase Pa' que se... Olay Ey Si tu quieres, mira pa' atrás Tu vida Y si no, pues no vien Jajajajaj ¿Cómo estás entendiendo lo que estamos queriendo decir? Muevecita Soy u, my loba Pa' que te enamores O pa' que te cojones tú Jajajaj Estar a tu lado Es lo mejor que me ha pasado Tú me gustas así natural Yo soy loco Con verte bailar Matar la liga pa' ti ya es normal Hacemos un video y nos vamos a pirar Baila morena Combinamos como mar y arena Tú te luces y luces Le prendas tú mi life Espero que entiendas Aloha Tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Yeah, yeah, yeah Aloha Tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Eh, eh Hualala Hu, la 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 Ra-pa-pa-pa-pa-pa U-la-la-la, u-la-la-la Ra-pa-pa-pa-pa-pa Que bien me modelas lo que compras en el mall Peel canelitas sin usar bronceador Parten mojitos y se pasan alcohol Ahí es que me da alcohol Recemos en Medallo y luego en Cartagena Me enamoré de ti bajo la luna llena Nunca imaginé que fueras tú mi nena Aparte mis parceros le llevan la buena Y morena ven baila, sexy ven baila Si tienes amigua pues tráila Vamos pa' la playa Olvida la toalla, sabe papi guancho no falla Morena ven baila, sexy ven baila Si tienes amigua pues tráila Vamos pa' la playa Olvida la toalla, sabe papi guancho no falla U-la-la-la, u-la-la-la Ra-pa-pa-pa-pa-pa U-la-la-la, u-la-la-la Ra-pa-pa-pa-pa Mirando el reloj Sé que te busco el actor ¡Oh! Pero me desespero Porque esperar a verte no puedo Ayer soñé con tus besos En tu cama caí preso Quiero regalarte el mundo entero Y de tu vida ser tu compañero Esta de tu lado es lo mejor que me ha pasado De tu boca estoy envidiciado Y tu cuerpo me tiene mal acostumbrado Esta de tu lado es lo mejor que me ha pasado En la cuenta tengo un pal de mila chocado Que tal si pa' Ibiza nos vamos a escapar Al ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y paso las horas Conmigo no estarás sola Yeah, yeah, yeah Al ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y paso las horas Conmigo no estarás sola Por haber tu querer, que te vayas de ver Yo tengo a la madura, rompiste todos los levels Yo te llevo a coger sol, caluroso el weather Y pa' reírme un poco de fruta y peper Contigo no quiero una noche, quiero una vida entera Y de nuevo quiero verte y no aguanto la espera Ya no tenerte como que me desespera Ya yo me enchulé y si supiera Besito a los domingos, yo me siento en el limbo Tú nunca me entendiste y yo me volví hasta gringo I love you forever, my loba Yo soy tuyo y siquiera me roba Su mirada, el camino correcto Corriendo voy al cielo Cuando siento sus besos La miro y ella me baila Bailándome el acerico Todo nos mira raro Ella y yo nos entendemos Al ojo de tu sonrisa me enamora De vez se pasan las horas Conmigo no estarás sola But I love you Time to hear the way Baby, 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 baby Oh, no, 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 baby, baby, baby Dancy, eso me está aquí BF, la neto